Un feliz sábado, querida iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Quiero leerles un párrafo de un texto que dice así. La cruz está en el centro del rescate. Fue la condición esencial antes del rescate definitivo. En la cruz se encuentra el rescate y el rescatista. ¿Quién es Jesús? El rescate es el plan de salvación donde Dios dejó estipulado desde el principio de los tiempos que Él iba a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el rescatista es Cristo Jesús. ¿Y sabes dónde leí este párrafo? Aquí, en este libro. La mayor esperanza. Queremos que tú también seas un rescatista. Queremos que tú también puedas ir a rescatar a aquellas personas que están cerca tuyo. Pueden ser familiares, amigos, vecinos, gente que tú amas. A veces gente que tú no conoces. Queremos que este libro también pueda estar en las manos de esas personas para que tú y yo podamos ser rescatistas en el nombre del Señor. Así que no te olvides de contactarte con tu pastor y también con el encargado de publicaciones de tu iglesia para que puedas adquirir este libro. La mayor esperanza. Ya se acerca el impacto esperanza. Ya se acerca el poder dar esperanza a aquellas personas que más queremos. Que Dios te bendiga. Y no te olvides que la mayor esperanza es Cristo Jesús. Feliz sábado. Atención, Misión Chilena del Pacífico. Quiero contarles que vamos a tener una linda semana de oración de familia. Desde el 20 al 26 de septiembre. Todos juntos. A las 20 horas vamos a tener un momento especial con el psicólogo Rodrigo Braña. Él tiene un magíster en educación y es psicólogo y tiene postítulos en familia. Quiero invitarte a ti papá, a ti mamá, a los niños. Va a haber un momento especial ahí también para ellos. No te lo pierdas. Todos juntos. Invitados a nuestra semana Esperanza para la Familia. Que Dios te bendiga. Un feliz sábado queridos hermanos de la Misión Chilena del Pacífico. Este sábado 19 de septiembre. Hoy va a ser un día y una tarde sobre todo muy misionera y evangelística. Tenemos dos preciosas reuniones a las cuales queremos invitarlos. La primera de ellas es nuestro encuentro a nivel de toda la Misión Chilena del Pacífico de Escuela Sabática. ¿A qué hora? 4 y 30 de la tarde vamos a estar reuniéndonos vía Zoom para poder tratar algunos temas importantísimos y sobre todo un desafío poderoso de parte de Dios. Todos nuestros directores de Escuela Sabática, secretarios, los maestros, promotores misioneros y ancianos consejeros de Escuela Sabática nos van a poder acompañar en esta reunión. Pero en realidad, todo hermano deseoso de encender el corazón de la iglesia está invitado a las 4 y 30 de la tarde. El pastor va a compartir el link con cada uno de ustedes. Y luego a las 6 de la tarde vamos a tener el lanzamiento para todas nuestras iglesias de la 4 y 5 región del proyecto Zúmate. ¿Qué significa esto? Vamos a estar entregando las primeras cuentas de Zoom que pertenecen al kit misionero virtual de diferentes iglesias, de diferentes ciudades, hermanos y hermanas que con lindos estudiantes bíblicos van a estar utilizando la tecnología para compartir la palabra de Dios. Nos va a acompañar el pastor Aldo Muñoz, presidente de nuestra Unión Chilena y también nuestro querido pastor Juan Fernández, líder de evangelismo y el pastor Aarón Castillo, nuestro presidente a nivel de la Misión Chilena del Pacífico. ¿Quiénes están invitados? Todos, todos aquellos que quieran conocer las maneras bajo las cuales la iglesia está predicando hoy por hoy están invitados. ¿Quiénes no pueden faltar por ninguna manera? Aquellos hermanos que han de recibir esta carpeta digital para realizar evangelismo. Te esperamos a las 4 y media, reunión de Escuela Sabática. A las 6, nuestra reunión del proyecto Zúmate. Únete, todo miembro involucrado, proclamando la palabra de Dios. Un feliz sábado mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estoy aquí para invitar a nuestras hermanas de iglesia. El día jueves, el Ministerio de la Mujer está comenzando una clase bíblica virtual para las amigas de Esperanza. Quizás haya alguna amiga todavía que no está inscrita, alguna amiga que quiera estudiar de Jesús, que quiera aprender más de la Biblia. Esta es la oportunidad. Estaremos todos los jueves a las 18 horas aprendiendo de la palabra del Señor. Así que dejo esta invitación. Los links los puedes recibir a través de la coordinadora o a través del Pastor Distrital. Y ahí ella se puede inscribir. Que el Señor les bendiga, les acompañe. Y nos vemos el próximo jueves a las 18 horas en la clase bíblica virtual de Damas. Mi nombre es Patricia Rodríguez Pinoza. Yo conocí la iglesia a la edad de 10 años en la ciudad de Copiapagón por mis padres. Nos bautizamos el 13 de septiembre del 69. Y a los 30 años me empecé a alejar. El Pastor hizo un llamado en la iglesia llano cuando hizo un mutismo. Y yo le dije, Pastor, yo quiero reencontrarme. Entonces fui al campal. En el campal también subí al llamado. Yo en este día siento una alegría, pero enorme, enorme, de entregar nuevamente mi vida a Jesús. Me gustaría darle un mensaje a las personas que están titubeando, como yo también mucho al tiempo titubeé, que se decidan. Que Dios va en el camino, va allanando los caminos. Entonces hay que tomar la decisión ahora, antes que se pase el tiempo y sea demasiado tarde. Y después vamos a estar llorando. No queremos eso. Quiero presentarles a la hermana Patricia, quien está entregando hoy día su corazón a Jesús a través del bautismo. Gracias. 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 Gracias.